En la región Junín se registra 1.100 niños menores de un año que no cuentan con las vacunas completas. En la semana de vacunación de Las Américas se ha dispuesto que 284 niños completarán su esquema de vacunación. Un año a la evaluación que hicimos hasta la fecha tenemos alrededor de 1.100 niños que no han completado su esquema de vacunación y estamos cerrando la brecha desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, pero intensificando en esta semana del 20 al 30 de abril, teniendo una meta para esta semana de 284 niños a proteger y completar esquemas de vacunación. Con la finalidad de prevenir el contagio de enfermedades y el completar con las vacunas en los menores de 5 años, la Dirección Regional de Salud de Junín empezó con la aplicación de estas vacunas desde el 20 de abril hasta fines de este mes. Los que no tienen el esquema de vacunación completa tienen el riesgo de poder infectarse con algunas de estas enfermedades inmunoprevenibles. Tal es el caso de Sarampión. Esta enfermedad se contagia por vía respiratoria. Si el niño no tiene las dos dosis de vacuna SPR, indica que este niño en cualquier momento se puede infectar y pueda desarrollar la misma enfermedad. Que si no se le trata a tiempo, que sus defensas están muy bajas, de este niño puede fallecer. Son 17 tipos de vacunas que buscan contrarrestar a 26 enfermedades, como son la rubiola, rotavirus, influenza, tétano, hepatitis B, entre otras. Estas vacunas serán administradas con preferencia a menores de 5 años, además a personas mayores de edad y embarazadas. La pandemia de vacunación que la estamos realizando en esta semana de vacunación de las Américas está dirigida priorizando a los niños menores de 5 años para completar esquemas de vacunación. Los padres deberán acudir al centro de salud más cercano con el carnet de vacunación y el DNI, o permitir que las brigadistas administren las vacunas que faltasen a los menores. Es importante dar a conocer los beneficios de la vacuna. Todas las vacunas en realidad te generan beneficios para prevenir estas enfermedades. La vacuna no hace daño, las vacunas salvan vidas. A través de la vacuna nosotros podemos tener una mejor calidad de vida y eso garantizar en nuestros niños también.